¡Pedro Alfonso y Flor Villa! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante! ¡Pedro Alfonso y Flor Villa siguen a estar entre los cuatro mejores del Bailando 2016 Apasionante felicitaciones y si gracias a botindari que le pone el alma el cuerpo a todo esto que me baila todas las forios para que yo lo imite gracias a la tribuna realmente el apoyo también es muy emocionante al sueño arcoíris que estamos acá por ellos a mi mujer que es muy importante también que esté acá que es como que me trae la familia para que la vea un rato también porque estoy internado acá pero muy feliz y bueno hay que dar todo el esfuerzo para el final así que bueno gracias a flor que es la mejor compañía que me podía haber tocado yo gracias a todos no sé siento como que realmente pienso que es mentira todo esto miro esa tribuna hermosa muchas gracias por estar ahí en mucha gente mira el jurado y realmente pensé que pensé que me iba con alegría y lo agradezco muchísimo realmente estás una oportunidad hermosa te lo quiero decir a los ojos hay mucha gente que quiere vivir lo que estamos viviendo y la vida que hizo que seamos nosotros así que gracias totales disfruten tomen algo disfruten que enseguida van a saber qué día compiten y contra quién por las semifinales señores ya tenemos tres parejas semifinalistas fede van laurita fernández maría del cerro nicolá villalba peter alfonso y flor viña queda la decisión telefónica o entrando a la aplicación del 13 y votando a tu Through the find our portal to 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 to